El trama ha salido hoy a la calle para comenzar con las primeras pruebas antes de su puesta en marcha a finales de este año. En este primer viaje de pruebas se ha circulado con total normalidad desde el Grau hasta el inicio de la Avenida del Mar. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonich, ha mostrado su satisfacción de cómo se está desarrollando la puesta en marcha de este sistema de transporte seguro, eficiente, ecológico, accesible e innovador que unirá la UJI con el Grau y recorrerá el centro de la ciudad. Acabamos de subirnos al tram, yo creo que es una de sus primeras salidas, están en pruebas, estamos cumpliendo el cronograma establecido y yo tengo que mostrar mi satisfacción y mi agradecimiento porque tanto la empresa concesionaria como la Generalitat Valenciana, como el Ayuntamiento, como todos estamos volcados en que lo más rápidamente posible se ponga en marcha el sistema de transporte que tenemos puestas todas nuestras esperanzas e ilusiones de que cumpla con ese objetivo tan buscado que era el que conectara el este con el oeste de la ciudad, la UJI con el Grau. Es un día de satisfacción, un día para mostrar nuestra alegría y un día para volver a agradecerle a la Generalitat Valenciana el que haya proyectado y que haya puesto en marcha este sistema de transporte, como digo, ejemplar, sostenible, nada contaminante y desde luego seguro y fiable, que también es otra de las circunstancias que tiene este sistema de transporte público.